¿Quién controla el sonido ambiental de aquí? Sí, perdón. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos este día, de verdad que para mí es un gusto poder recibir el día de hoy a dos personalidades como las que hoy en Orizaba, señor Alana, quiero darles la bienvenida a Susana González, muchas gracias por estar aquí, de verdad, y a Marte Montero, de verdad que para nosotros en Orizaba recibir siempre personalidades es muy importante. Pero sobre todo por el gran anuncio que nos tienen y por todo lo que conlleva el traer espectáculos de la cultura, el traer teatro al que Orizaba siempre fortalece a nuestra hermosa ciudad. Muchas gracias a los medios de comunicación que siempre han estado todos apoyando en cada uno de nuestros proyectos y ahora no hay duda de que me han estado apoyando muy fuertemente en este proyecto, que es un espectáculo, pero que para nosotros más que nada es llevar la cultura a la gente bonita de Orizaba. También agradezco a Enrique Pineda que no le gusta más cámara que estar por ahí atrás, que es el director del espectáculo Aventurera. Y pues no me quedamos que darle la bienvenida y agradecerles a Susana González. Muchas gracias. Y le avisaba. Y le avisaba. Muchísimas gracias Jackie, de verdad muchas, muchas gracias por atendernos así, por tu hospitalidad, por mostrarnos un poquito de tu bella ciudad, que se ve que estás orgullosísima. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por recibirnos y muy contentos, la verdad, porque para mí es la primera vez que estoy aquí. Me encuentro con una ciudad preciosa, una ciudad limpia, una ciudad muy amable, muy educada, que nos ha tratado muy bien. Estoy contenta porque después de la rueda de prensa, si nos da tiempo nos vamos a ir a conocer un poquito más de la ciudad. Siempre andamos corriendo, pero pues la maravilla de nuestro trabajo es que justamente nos lleva a conocer personas muy especiales como hoy, que conocemos a Jackie, y que también nos trajo esta hermosa ciudad. Entonces estamos muy contentos de poder decirles que nos vamos a presentar el día 31 de marzo, y vamos a tener dos funciones, a las 6 y a las 9.30 en el Teatro Metropolitano. Y pues, de verdad que les agradecemos de antemano la ayuda que ustedes, medios de comunicación, nos van a brindar a nuestro espectáculo Aventurera, a través de ustedes, para invitar a toda la gente que no se vaya a perder esta hora, porque de verdad, sabemos que Aventurera lleva alrededor de 20 años presentándose, pero este es un espectáculo diferente, no se mutila en lo absoluto la esencia aventurera, pero sí queremos brindarles ahora una nueva opción, para la gente que ya la vio, se va a encontrar con un espectáculo renovado, que les va a ofrecer muchas sorpresas, mucho más tecnológico, visualmente mucho más atractivo, obviamente con vestuario, música en vivo, coreografías, actores, una historia preciosa que a nosotros nos encanta, como mexicanos, pachucos, rongueras, y todo esto que es una esencia aventurera, un estilo inigualable, que tenemos el señor Enrique Pineda, que está por allá, que nació aquí en Orizaba, pero que no sé por qué no está aquí frente con nosotros, pero pues muy contentos de poder presentar aquí esta obra de teatro, que la montó un peracruzano, y pues felices y encantados, si tienen alguna pregunta, alguna duda, encantada de poder responder. Buenos días, buenos días, bienvenida a Orizaba Marcos, pues nada más la pregunta obligada es, cuando a ti te dijeron que ibas a ser parte de Aventurera, ¿qué se te vino a la mente por primera vez? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué tú vas a ser parte de esa gran historia de Elena? ¿Qué fue lo que tú dices? Yo voy por esto. Fíjate que hace 20 años vi esta obra con Edith González, me parece una actriz sensacional, me parece una actriz que interpretó a Elena Tejero, este personaje que le dio un toque muy especial, y que dejó huella, yo cuando la vi en el escenario interpretando a este personaje, conforme se fue, desenvolviendo a ella como actriz, y nos fue mostrando un personaje maravilloso, y dije, algo que yo quiero hacer a esa persona, y mira, después de casi 20 años, ya lo tengo en mis manos, hace 5 años yo vi a interpretar a Elena Tejero, me sucedió algo, por cuestiones de salud no lo pude hacer, pero aquí estoy nuevamente, feliz de la vida, de poder disfrutar este personaje, que es un personaje que lo comentaba en el aeropuerto, me escuchó ella aquí, que es un personaje muy codiciado, muchas actrices quieren interpretar a Elena Tejero, ¿por qué? Porque es un personaje en el que una actriz se puede lucir, un personaje en el que una mujer también se puede lucir, y te puedes, de cierta manera, desenvolver a través de este mundo tan difícil, en el que un personaje sufre tanto porque es víctima de la trata de personas, y que logra salir victorioso. Todos queremos un final feliz, todas las personas que se ven involucradas en este tipo de tragedias quieren un final feliz, y sobre todo, cuando uno está interpretando a una mujer que vive ese tipo de situaciones, ese tipo de tragedias, siempre es satisfactorio para mí cada noche decir, Elena Tejero se salvó, ¿no? Y no solamente vive, sino que se transformó, y recorrió un camino difícil, envuelto obviamente en este mundo maravilloso de la música, del escuario, del color, de una historia que es un espectáculo, pero para mí como actriz, el principal motivo de cada noche es salvar a mi personaje. Entonces, para mí es muy, muy importante interpretarlo, y pues también saber que esta es una obra que ha dejado huella de toda la historia de nuestro teatro mexicano, y que a donde va Aventurera es un éxito, la gente lo disfruta, porque es nuestra cultura, nuestra música, como mexicanos, como pueblo, nuestras tradiciones, en muchos aspectos, entonces es para mí muy importante representar este personaje, y pues imagínate, es un sueño y una asignatura pendiente que la tenía por ahí, entonces ya se me cumplió. Entonces estoy feliz, originalmente iban a ser dos meses, ya había un año interpretando este personaje, entonces ojalá que con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, si nos ayudan a difundir esta obra de teatro y nos va bien, como nos ha ido bien en otros lugares que nos hemos presentado, vamos a seguir primero de eso. Buenas tardes, Karen Fateiro de Radio Veracruz, bienvenido a Orizaba. Muchas gracias. ¿Qué enseñanza le ha dejado pertenecer a una gran obra que es Aventurera y de tener ahora sí que el protagónico principal de esta gran obra? Pues fíjate que yo creo que una de las grandes satisfacciones y enseñanzas también, porque lo único cada noche que interpreto a este personaje es trabajar al lado de personalidades como Carmen Salinas, como Rafael Inclán, cada uno de mis compañeros, el señor Enrique Pineda, todo el proceso creativo del personaje y de cómo se monta la obra, observarlo sobre todo, observar a personas que llevan muchísimos, muchísimos años se volviéndose en un escenario y ver cómo respetan y aman la carrera. Yo también lo hago y me gusta mucho trabajar con personas así y la satisfacción más grande yo creo que es cada noche cuando veo a Carmen Salinas del otro lado del escenario que estamos esperando salir para dar las gracias y cómo nos juntamos en el centro del escenario y ella me cede el aplauso, yo agradezco mucho porque yo sé que Carmen tiene un carácter fuerte entonces sentir el respeto de Carmen para mí es muy importante. Gracias. Bienvenidos a Orizaba, Marquitos y Susana, primera vez para ustedes, porque para Venturera fue la segunda vez en Orizaba, cuando cumplió los 10 años pues pisó suelo Orizaba en el 2011, fue un éxito rotundo, las dos funciones, era otra época aunque lo digamos son 10 años después, son 10 años después, ya son 20 años de la obra musical, de la fuerza en escena, la dirigí a otras gentes, pasan 20 años, ha pasado muchas cosas, muchas controversias, muchas artistas, muchas demandas, de todo ha pasado para que ahora esté cumpliendo a Venturera para consolidarse con las mejores obras, yo creo que no solamente de México sino de Latinoamérica, Susana tienes una responsabilidad muy, muy, muy importante en este musical, porque como tú dices es una obra muy asediada por todas las actrices, y pues tú eres ahorita la estelar, ¿no? Sí, ¿cuál es la perspectiva real de esta nueva etapa? porque la evolución debe ser musical, actoral y también la tecnología tiene mucho en la forma de ver ahora el espectáculo, adelántanos un poquito de lo que trae a Venturera en cuestión de tecnología, en cuestión de vestuario, quién te viste, quién te maquilla, cómo está todo lo que es escena, para que Venturera tenga sus 20 años consolidados. Hablando de escena, y revisando un poquito a cuando te hiciste la pregunta, fíjate que la sigue dirigiendo la misma persona que creó este concepto, que no se quiera parecer, por cierto, no se quiera parecer el paisano, el paisano. Sí, él ha sido el director de Venturera, el creador fue el que ensampló de la mente que nació este concepto y ha sido el director, siempre ha sido el director Enrique Pineda y hace una mancuerna maravillosa con Carmen Salinas, yo ahora que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con él, para mí ha sido una satisfacción muy grande porque él es un director muy preciso y obviamente yo no consigo esta obra sin Enrique Pineda. Perfecto, es muy importante. Es un estilo que la gente espera, entonces no puede haber cambios que hagan que la gente se desilusione de lo que va a ver, porque todos sabemos que es Venturera, si no la has visto en vivo, has visto muchos fragmentos en los medios de comunicación, entonces sabemos qué es lo que queremos ver, pero también queremos sorpresas, entonces yo creo que es el plus que le traemos ahora nosotros al público, de que estamos rodeados de tecnología, entonces queremos brindarles también un espectáculo en esencia, lo que están esperando, pero también con el plus de la tecnología. Las escenas lucen mucho más, la parte visual, el vestuario es a cargo de Mitzi, que también es un artista. Sigue Mitzi con ustedes, perfecto. Así es, sigue Mitzi con nosotros y en cuanto a escena, pues respetando también el estilo de Venturera, te digo que no podemos cambiar, porque es un concepto que se creó, que lo creó de Mílcate Pineda, y eso es lo que le estamos ofreciendo a la gente, obviamente con sus diferencias, tenemos un personaje nuevo, que es el personaje del Rengo, nuevo, a diferencia de la puesta en escena teatral, anterior. Se va a extrañar a la Bugambilla, se va a extrañar a la Bugambilla, a la Bugambilla. Pero usted tiene ahora en este personaje del Rengo, que ese personaje originalmente está en la película, en la película, y lo hace Rafael Inclán, así que yo les aseguro que no van a extrañar a la Bugambilla, porque está en el Rengo, y ese personaje hace un gay, un personaje gay que es entrañado. Entonces, yo creo que no van a sentir que la obra está mutilada, que le falta algo, o al contrario, van a encontrarse con cosas nuevas y les va a encantar. Marquitos, agréganos algo, por favor, de estar en esta puesta en escena, de las más importantes de Latinoamérica. A ver, es para mí un honor el pertenecer a este gran elenco que como bien dice Susi, está Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto La Guardia, Mauricio Islas, Alexis Ayala, Laura Vignati, que estuvimos juntos en la novela de Mi marido tiene maravillada, del señor productor Juan Osorio, que también es productor de Aventurera, junto con Gerardo Tiroz, y bueno, estuvimos los tres en la novela, Rafael Inclán, Laura Vignati, y yo. Entonces, pues muy contento de pertenecer a este gran clásico mexicano, recordarle a toda la gente que vamos a estar el 31 de marzo a las 6 y a las 9 en el Auditorio Metropolitano y los boletos los van a comprar, los pueden conseguir en Superboletos, es Superboletos y en el restaurante en Laza y por ahí me ven mucho que también en las farmacias del ahorro. Ahí pueden comprar los boletos, de verdad, está espectacular para todos los caballeros que espero que vean y escuchen esto. Susana González, que bueno, lo pueden ver. Está guapísima, se ve espectacular. Recordarles que antes de una cosa es una gran, gran, gran actriz que este personaje, de repente, creían que cualquier bailarina lo podía hacer. Pero para este personaje se requiere que sea una actriz antes de una cosa. Ahí canta, baila, bueno, es que es espectacular. Y también para todas las mujeres hermosas que nos van a acompañar, se pueden echar un taco de ojo con todos los galanes que estamos. ahí en esta obra, Rafael Inclán, que el público, de verdad, siempre lo ha querido, está espectacular en escena. Mauricio Islas, que bueno, también es un actor que el público quiere mucho, Alexis Allá, Ernesto, la guardia, como les había dicho. Está Alfredo Alfonso, que también es un gran, gran, gran actor. Carmen Salinas, Fermín Zúñiga, que es además adaptador también de esta obra, es un gran actor. Y pues bueno, espero que nos puedan acompañar y que la pasen igual de bien que nosotros. Muchas gracias. Luis Valdez, de Gama Universal, muchas gracias. Nos vemos, son muy atentos. Y bueno, para la promoción del evento, para el 31 de marzo, me gustaría saber por qué se señala como actuación especial Alexis Ayala. Y bueno, yo creo que como ya lo comentamos, lo suficiente, es un espectáculo demasiado polémico y me gustaría que me comentaran ambos cuáles son sus dotes histriónicos, cuáles preparaciones, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué, primero para ir en orden con la respuesta? ¿Por qué se...? Actuación especial, ¿por qué es...? Ah, en el crédito, ¿te refieres? Sí, pues seguramente fue el arreglo que hizo para el productor. Cada uno arregla su crédito con él, no sé, la verdad, eso te lo podría contar mejor el productor. ¿Actuación especial? Tal vez te puedo decir esto, Alexis Ayala es un actor que hace en televisión, en teatro, personajes protagonistas y ahora tiene un personaje sumamente importante, es uno de los pachucos, pero por ejemplo, Mauricio Islas, Ernesto Laguardia, son, digamos, que los galanes de la obra, tal vez por eso no sé, lo del crédito que es una ecuación especial. Y con respecto a la polémica que siempre ha desatado Aventurela, eso es, ¿qué te puedo decir? Eso es, eso es lo que la gente y los medios de comunicación esperan. Yo creo que Carmen es una persona que siempre está muy cercana a los medios de comunicación y es una persona que tanto el público como los medios, les gusta mucho escuchar las declaraciones de la señora Carmen Salinas, entonces también por eso y que más descanse del chatito que era este palabra de Carmen, creo que hicieron una excelente labor de medios con Aventurela, nunca pasaba desapercibida ninguna de las personas, ninguna de los actores y actrices que estuvieron en Aventurela. yo cuando entré a esta obra yo entré a trabajar y a mí no me gusta mucho estar en polémica pero vamos, si estás en una obra polémica de alguna manera estar en polémica pero está bien, siempre y cuando se resulte una polémica de algo positivo después se aclare, ¿no? porque a mí realmente lo que yo digo la estrella es la obra del teatro y si existe otra estrella es Carmen Salinas, ¿no? ella es, ha sido y siempre será la que le dio vida a este proyecto como productora, como actriz, ahora solamente está como actriz pero Carmen Salinas es una figura muy muy importante para que esta obra tenga tanto tiempo representándose. Yo por eso comento, yo creo que siempre uno puede defender su trabajo trabajando, haciéndolo bien, eso yo comentaba, ¿cuáles son sus toques históricos de ambos, que están presentes y que pueden disfrutarlos en este momento para la producción? Mira, en mi caso para el personaje de Elena Fejero es un personaje muy completo, es una chica que vive en familia con sus padres y por azar es del destino, ustedes reconocen un poco de historia caen en un cabaret, entonces ahí ella tiene que bailar para poder seguir viva, para que no la tengan ahí haciendo otras cosas que también la pueden llevar a la muerte. Llega un momento que también interpreto una canción pero yo siempre he dicho yo no soy cantante sino escribir en palentos o dando conciertos, yo soy actriz por eso estoy interpretando un personaje que se llama Elena Fejero, así como he interpretado a otros de ustedes, saben, me conocen como actriz. El personaje requiere una canción pero es una canción en donde yo puedo contar una historia y entonces los que estén esa noche en el teatro si cuando yo interpreto esa canción me entiendo y interpreto un momento que se necesita para contar esa historia entonces yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en esta hora de verano, que es contar una historia entonces para mí este es un personaje muy completo porque me permite soportar la historia desde el baile, la actuación y el canto entonces es un personaje que yo disfruto muchísimo. Susana, bienvenida. Gracias. Bienvenido, Marcos. Gracias. Mi nombre es Esquiel Noche del Mundo de Orizaba. Hablabas de que ya llevas un año en el personaje, ¿por cuántos tiempos más te ves siendo aventurero? ¿Y cómo vas a reconstruir el personaje? Porque decías, tía, en cada presentación aunque tenga la esencia tienes que mostrar algo nuevo, ¿no? Así es el teatro. El teatro, yo creo que te reinventas el personaje cada noche en pequeños de nariz y en pequeños momentos lo vas modificando y mejorando. Aquí está el director que no me va a dejar mentir y me dice el personaje termina hasta que se acaba la obra. Se acaba, me refiero no que cae el telón o se cierre el telón sino que dice esta obra ya no la presentamos más. En ese momento tú terminas de transformar tu personaje. El personaje siempre crece, se transforma, se mejora. Incluso el público es una parte muy importante para que nosotros como actores vayamos transformando un poco porque ellos son la parte viva del teatro. pero nosotros hacemos lo que hacemos pero lo hacemos para alguien que son ustedes, que son el público. Entonces, pues Elena Tejero seguirá por siempre y espero porque esta obra nunca debe de acabar. No sé, hasta que la gente me quiera ver o hasta que yo tenga un proyecto que diga ya no puedo más con aventurera y tengo este compromiso pero si me preguntas a mí yo quisiera quedarlo al porciento. Hay muchos estéramos. Miguel Ángel Oquinas del dictamen. Comentamos al principio que es un tema de Trata de Blancas y por ser que lo que le dió como actriz sobre esta obra sobre esta situación de la Trata de Blancas. pues es un tema muy delicado por supuesto y es el derecho, uno de los principales derechos que tenemos nosotros es la libertad. Entonces, si te quitan tu libertad a partir de ahí ya no tienes nada. El hecho de que alguien pueda disponerlo de tu persona así como lo hacen con este personaje es algo que vamos, destruye el corazón. Mucha gente ha ido a la obra y me dice sabes que yo nunca había visto la obra desde esta perspectiva yo nada más veía que iban y movían las caderas pero nunca me había puesto a pensar que están contando una historia y para mí es muy importante contar una historia. No vamos a cambiar el mundo con esta obra no lo vamos a cambiar desgraciadamente me encantaría pero el teatro la cultura las historias incluso las que vemos en televisión las que vemos en el cine las que vemos en el teatro siempre nos reflejan una realidad y en mi caso estoy contando esta historia que es dolorosa pero que es parte de nuestra realidad y no nada más de aquí de México del mundo pero vamos quien se sienta reflejado quien sienta que está haciendo este tipo de barbaridades ojalá que le podamos cambiar un poquito el switch pero pues siempre siempre el teatro refleja realidades Marcos ¿me puedes culminar con una respuesta? Sí ¿me puedes repetir tu pregunta? Hablamos de los botes históricos ¿cómo estamos preparados? ¿cómo defendemos nuestro puesto? Ah pues mira acá en esta obra en la ventulera tengo la gran bendición de poder interpretar a dos personajes en la primera mitad de la obra interpreto a uno de los cachucos que es el Rana y pues bueno tiene cierto tipo de lenguaje de cómo se para cómo habla lo que dice apoya a Lucio que en este caso es Mauricio Islas y en la segunda mitad de la obra yo salgo interpretando al hijo menor de Carmen Salinas que es otro tipo de personaje es un llamémoslo junior una clase social privilegiada entonces yo tengo que trabajar mi corporalidad la voz cómo digo las cosas para que se vea esa diferencia en los personajes entonces también es un reto convencer a la gente de repente es muy chistoso porque salgo primero con el machuco y me ha tocado y de repente salgo con el segundo personaje y la gente el público maravilloso me recibe como si fuera un actor nuevo entonces digo wow los convencí de que son distintos los personajes hasta la voz juego con el lado más grave en un personaje el otro lado un poquito más agudo es un reto también convencer al público de eso Gerardo Rivera Ayuntamiento de Orizaba dentro de lo poco o mucho que han podido conocer nuestra ciudad con qué se quedan y qué esperan de su público este 31 de marzo pues ahorita yo tengo muchas ganas de ir todavía a conocer muchos lugares que me han dicho que son puntos importantes para los que no conocemos esta bella ciudad pero de lo poco que he conocido pues ahorita rapidísimo fuimos al museo de Krikrik entonces yo andaba saltando de un lugar a otro como loca escuchando la música remontándome en aquellas épocas de niña donde escuchaban las canciones y me parece maravilloso que puedan pues que tengamos acceso como mexicanos a ver las figuras de las imágenes con las que crecimos entonces esto me pareció sensacional sé que también tienen el teleférico que ahorita si puedo me voy a dar una vuelta el edificio del palacio de hierro que lo vi venía así cuando aterricé luego empecé a buscar como cosas emblemáticas de aquí sé que hay muchas cosas pero ojalá que en esta ocasión pueda visitarlas y si no la vez que vengamos ya a presentarnos yo me voy a asegurar de venir con un poco más de tiempo porque sí me interesa mucho me interesa mucho conocer sobre todo sabes que ellos abrir entrevistas sí pero de corazón lo solicito porque un pueblo sin cultura y sin conservar las tradiciones y sin sin educación es muy difícil que salga adelante y yo lo que he visto aquí en este lugar es que la gente que es la que la que hace que las cosas se movilicen y las que hacen el progreso de verdad tienen una infraestructura de educación de cultura y pues la ciudad la han transformado los felicito y yo creo que ahorita va vamos es un lugar digno de que toda la gente venga y la conozca y la disfrute a veces el turismo se va a otro lado incluso nosotros pero yo cuando vengo y veo esta ciudad yo digo yo quiero venir quiero tener a mis hijos quiero recomendarme a la gente que venga a visitarlos y que se sienta orgulloso así como yo me siento yo no soy de aquí pero soy mexicana entonces yo sí quiero que mucha gente venga y ve este lugar tan hermoso y que venga y se sienta tranquilo y se sienta a gusto porque se ve que es una ciudad tranquila muy limpia preciosa con muchas opciones y muchos lugares para ir a divertirse a pasarse también opciones culturales y de verdad los felicito Abel Valdés de Boikiori.com ¿qué tipo de capacitación reciben antes de iniciar el show con el objetivo de evitar algún accidente debido a que como hacen coreografía y todo eso para que no se vayan a lastimar? Pues mira hacemos alentamiento pero no sé si tú recuerdas por ejemplo las mujeres de los años 40 50 ellas no son acrobatas son mujeres que encantan al público con su sensualidad con su vestuario con su personalidad ese es mi personaje yo no voy a salir volando por los aires ¿no? entonces obviamente tengo calentamiento tengo su calentamiento los bailailes también pero pero no voy a salir con nada de nada es una es una no bien que venga en la sala gracias entonces no sé si a eso te refería tuvimos un obviamente un tiempo de ensayos notando las coreografías y se elige que es lo mejor para cada número pero sobre todo ya en el momento de la presentación es un calentamiento ¿por qué no lo obliga a venir? por favor te están solicitando hay paisano que venga además va a celebrar 50 años de carrera carrera está en ciudad de este carrera tráigalo 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 50 años como director no 46 años tráigalo tráigalo él es Enrique Pineda nuestro director nuestro director paisano paisano bienvenido a Luisa a Paisa bienvenido a Luisa chayotero chayotero ¿qué es cierto de venir a presentar esta obra tan importante como el reconocimiento que tiene a nivel internacional o regresar a Luisa a decir esto es lo que estamos haciendo pues mira antes que nada es pasión este creo que si no hay pasión en esto pues obviamente pues es un trabajo como otro yo pienso que lo fundamental de nuestra profesión es la pasión el querer tu trabajo el querer siempre dar más y creo que el espectáculo de aventurera pues es eso es que siempre querer dar más y siempre querer estar donde la gente quiere ¿cómo es que perdón se dio la idea ¿cómo es que formó todo para que aventurera multimodio llegara a estar a aventurera a continuidad pues todo lo que ustedes dan es que ya estamos en el siglo XXI pero ¿cuándo fue que vivió todas esas esas imágenes ¿cuándo fue que las las fue uniendo? mira miren este una de las cosas importantes de nuestro trabajo es la imaginación pienso que como Kikri o sea la imaginación nos queda todavía corta entonces este pues este trabajo si no tienes imaginación pues te quedas tan corto yo pienso que esa es la parte fundamental de nuestro trabajo y la única ya sea en la pintura en la música en la lanza ¿pero los 50 años se tiene programado? es que venido un día aquí a Orizaba ¿reencontrarse con su familia? ¿tiene familia aquí? no, viven en Jalapa ¿todo viven en Jalapa? en Jalapa ¿qué tiempo tenía de no pisar Orizaba? ¿qué tiempo tenía de no pisar Orizaba? la última vez que nos presentamos aquí o sea en 2011 en 2011 7 años era el cine Orizaba era cinema Orizaba ahora Auditorio Metropolitano de Orizaba ¿cómo ve Orizaba? bienvenido con los ojos no, no sé con el Gustavo el chico el chico el niño ahora ya llegó no tarda en llover no, yo soy orgullosamente de la Cruzano y de pues de Orizaba pues lo digo porque mucha gente me encantadora como que soy Jalapeno pero pues por gay me creo yo nací aquí bien pero pues cada vez que puedo venir aquí oiga señor Pineda ya que está usted con nosotros aquí en la rueda de prensa una pregunta que me viene ahora perdón yo no quise pasar porque era para ellos pero pero es simplemente simplemente porque no lo que pasa que Susana es la que tiene que hacer la presentación porque es la estrella todos somos actores pero para mí ahorita yo encantado pero no estaba programado en la agenda era más rápido estamos en vivo para espectáculos de Orizaba señor Pineda los tiempos han cambiado en la cuestión actoral la televisión se ha modificado las plataformas son nuevas los actores de hoy en día porque aquí tenemos actores y actrices consolados cree que hay mucho se da mucho el plástico en los actores desechables pues pues mira hay actores del montón es como los directores hay directores de tránsito que se encuentran en la esquina ok hay este no, si, si, si o sea hay creadores es un creador es como también hay políticos de paso hay doctores que nada más se estancan en una en una cosa no se hacen no hacen más allá de lo que quieren no llegan a un poblado no llegan a las cosas es siempre querer más yo lo que voy con los actores es te voy a poner un ejemplo es como los los bolillos que hoy los haces están listos pero ya mañana sirven para o para los pichones a los pichones exactamente si entonces que es lo que hay que hacer tener buena buena harina bien un material para que se sustenten y que se siempre sepa como lo que hay es muy bien muy bien paisano yo quisiera complementar algo de verdad trabajar con con el director Enrique es una bendición trabajar con alguien tan apasionado porque nuestro proceso como de preparación de la obra es un director que está en el tiempo de pone música a lo que platica contigo para irte ambientando donde se supone que se desarrolla la obra se sienta contigo a trabajar cada palabra que tú vas a decir claro cuando también uno como actor se permite ser dirigido porque de repente hay personas que no se vean entonces todo el proceso que vivimos Susy y yo bueno desde mi perspectiva fue maravilloso es un director muy sensible que lo que intenta él es comunicar lo que se tiene que comunicar al público y hacerlos entender y envolverlos en una atmósfera ¿me explico? no sé si tú quieras me permite ya no quiere echa echa no si fue un proceso maravilloso fíjate que definitivamente para nosotros como actores es uno de los momentos más ricos de nuestra carrera desarrollar un personaje y encontrarte con directores como Enrique que te da todo el tiempo del mundo de hora en su casa te pone música de ese tiempo te muestra fotos de cómo era el vestuario te pone ejemplos te va construyendo realmente un personaje y te va diciendo y te va llevando a la mano yo siempre le recuerdo eso porque cuando hablé con él la primera vez ahora en esta ocasión no hace 5 años que yo voy a estar en esta ocasión que hablé con él me dijo no te voy a soltar la mano entonces ha estado conmigo y no nada más conmigo con todos los actores y es un director de esos que les tiene uno que aprender muchísimo y dejar un día definitivamente porque él sabe lo que está haciendo el estilo es de él él lo creó él lo visualizó lo plasmó y ha gustado muchísimo ha transcendido todo aventurera entonces yo creo que es un privilegio poder compartir este tiempo con un director como él y bueno también que a partir de aquí surjan muchas cosas porque tenemos proyectos juntos también entonces yo quiero seguir trabajando con Enrique quiero queremos hacer cosas juntos y quiero seguir aprendiendo de él no sé mis compañeros yo soy de la idea de que los actores se deben de hacer en teatro no sé si estoy equivocado digo respetando sus carreras en televisión no mira yo creo que los actores tienen razón yo soy de la idea de que debe de hacerse la actoria en teatro fíjate que yo yo apoyo lo que tú dices y aparte digo que los actores se hacen trabajando ya sea en teatro en televisión en cine porque muchos actores que son buenísimos en teatro los ves en cine y no saben cómo moverse porque no saben estar dentro de una cajita les cuesta mucho el trabajo entonces el actor se hace en el medio en el que quieran trabajar porque hay actores que no les interesa trabajar en televisión y es su carrera hay que respetarlos hay actores de televisión que no les interesa estar en teatro es su carrera hay que respetarlos no porque no quieras trabajar en teatro vas a decir que eres un mal actor no si tú me transmites y me cuentas una historia eres un mal actor eso es perfecto lo que vas a decir entonces pues hay que respetarlo cada quien es dueño de su vida de su carrera y de lo que quieras hacer en esto que Dios nos regaló que es el tiempo y tu persona entonces hay que respetarlo a mí me gusta mucho me ha gustado mucho la televisión por ahí hablan muy mal de la televisión pero yo creo que como decía el señor Eric del Castillo decía a ver nos critican mucho los actores de televisión pero a ver que traen un montón así de escenas 40 escenas para hacerlas al día así te las den casi casi vengan los libretos calentitos interpretarlo y así que te diga un personaje es muy difícil muy muy difícil entonces una película la trabajas durante mucho tiempo y una película casi casi lo de un libreto de televisión entonces nosotros o sea sí a veces maquilamos pero tenemos que hacer bien tenemos que tener un polnillo y una estructura también para abrirles un trabajo pero se hace así rápido pero así son nuestras novelas así se hacen y no nada más aquí en México hay muchos lugares del mundo aquí en México exportamos muy buenas telenovelas y nos las compran en todos los lugares del mundo son los famosos por eso y entonces pues cada cosa tiene su lado bonito y a mí siempre me gusta como respetar y por ejemplo la prensa de espectáculos no por eso va a ser mala hay gente que gusta leer y se divierte mucho con eso y se olvida sus problemas le gusta ver la prensa de espectáculos hay gente que dice no a mí no me gusta eso yo curo periódico ah bueno está bien no leo el periódico ni la prensa de espectáculos o no me gusta leer nada de eso me gusta leer nada más ver mis redes sociales está bien lo que cada quien quiere hacer pero el chiste es tener la libertad de elegir algo que a ti te haga sentir bien que te divierta o lo que tú necesites en ese momento en este momento nosotros venimos aquí a promocionar una obra de teatro que sabemos que a la gente le encanta a nosotros que la estamos haciendo ya que también es parte ahorita de nuestro equipo porque a mí siempre me gusta como como ir en equipo y es bueno que se que se presente en previo ah es raro que suceda es muy importante pero es muy bueno que con ustedes pase sí y ustedes también son de nuestro equipo porque ustedes no van a decir ya llevamos un buen yo siempre digo somos una legión de gente que para comunicar y decirle a la gente estamos aquí y si nos vamos a presentar y es un espectáculo de calidad y es un espectáculo en donde se lo van a pasar bien ¿cuál sería el mensaje de ustedes para todos los salisareños para que vengan y disfruten de una nueva aventura para la gente que ya vio aventurera en estos casi 20 años que lleva presentándose sabe de qué estamos hablando sabe que es un espectáculo mexicano que lleva casi 20 años haciéndose que se ha presentado en muchos lugares muy importantes que en Estados Unidos es una locura entonces ahora que nos vamos a presentar y que no nos invitaba los queremos invitados porque sabemos que se lo van a pasar muy bien traemos un nuevo personaje que es el Rengo Rafael Inclán de Orlando Van Amar es un personaje de un gay que se vuelve un amigo entrañable para mi personaje para Elena Tejero y también pues ya saben música en vivo de historia espectacular muchas personas en escena un ballet actores que bueno las chicas se emocionan muchísimo cuando salen les gritan es una historia maravillosa y también para la gente que ya la vio y que la va a poder ver por primera vez ahora aventurera es chamando de la tecnología y tenemos un espectáculo visualmente mucho más atractivo sin perder la esencia de lo que es aventurera entonces queremos que nos acompañen este 31 de marzo 31 de marzo en el auditorio metropolitano a las 6 y a las 9 ahí los esperamos un gran elejo la compra de boletos super boletos en el restaurante Plaza y en el farmacia de la obra así es ahí los esperamos y muchas gracias un aplauso un aplauso un aplauso gracias claro que sí y para los amigos de Gama Universal les mandamos un beso de toda aventurera un beso para ustedes le regalamos un saludo para Radio Bellacruz claro que sí a mis amigos de Radio Bellacruz yo soy Susana González con mucho cariño un beso para ustedes yo soy Marcos Montero los esperamos en aventurera no se los pierdan os puedo regalar un saludo para Espectáculos de Orizaba un saludo para Espectáculos de Orizaba yo soy Susana González también les mando un beso con todo mi cariño para el mundo de Orizaba por favor a todo el mundo de Orizaba a todo el mundo de Orizaba les mandamos un besote los esperamos el 31 de marzo fotos por favor se pueden poner de pie ahí pegáis el cartel para la foto de grupo para mis amigos de Orizaba y ABC Radio yo soy Susana González déjenme un saludo un beso un saludo por favor a todos los amigos por favor sería un buen buen claro que sí para todos los amigos de Orizaba ya saben que nos vamos a presentar aquí el 31 de marzo no se pierdan a las 6 y a las 9 en el Metropolitano para acá por favor foto foto órale órale por favor para acá aquí por favor de este lado gracias de este lado por favor una vez más de este lado por favor no tiene Instagram no tiene nada no es a Juan Gabriel no tengo Whatsapp no tengo Facebook no tengo Twitter no tengo nada pues yo casi casi estaba igual porque hasta hace un año tú qué eres más Instagram o Twitter las dos ok para que nos retweete ahorita sí sí claro ves espectáculos de visar listo ¿a dónde se va? wiki por favor por favor ¿cómo están? yo soy Gustavo González y para todos mis amigos de wiki y Oriz les mando un beso y la gente muy bien Sonia qué puedo una mano ¿qué pareció? no, no, pasa qué pasa ¿qué pasa? y no está wiki ¿toma una? ¿toma una? ¿sí? ¿toma una? ¿toma una mano? ¡Para mi correo! Karen Karen quita la mano dos tres ¿toma una? fluidos, fluidos para que quepamos todos rápido, rápido para que todos tengan la foto